Hola muy buenas tardes en el día de hoy en nuestro canal Lugares que nos hablan estamos en la sexta región Libertador Bernardo Higgin, sector de Alhue, Villa Alhue bueno andamos con el grupo Club Galoper, estamos con Aventura 4x2 bueno no puedo venir nuestro Pedro Rivadineira porque estuvo en un bautizo y fue padrino y bueno aquí muchachos podemos ver el super lugar que estamos paraíso faltan algunos integrantes pero no lo están bueno vamos a ver que saluden los chiquillos muchachos saludan al capítulo de Lugares que nos hablan por favor estamos acá grabando ¡Pláctense un grito! bueno muchachos ahora vamos a ir al lago Rameal está grabando el catador así que vamos a ir al lago Rameal la pasada tarde así que espero que les guste el vídeo nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!